... ...se ha realizado una importante inversión... ...en la renovación de la flota de vehículos... ...son ocho vehículos nuevos... ...equipados con todo lo necesario... ...para una situación de emergencia... ...y que principalmente... ...están destinados a los jefes de parque... ...son vehículos en realidad... ...de intervención, de primera intervención... ...eh, y el objetivo es... ...ni más ni menos que también... ...mejorar los tiempos de respuesta... ...son vehículos que... ...forman parte de algo que... ...para nosotros es muy importante... ...que en esta legislatura se ha intensificado además... ...y que no es otra cosa que... ...aplicar la escucha activa... ...buscar en... ...en... ...la opinión de quienes trabajan... ...saber cuáles son sus verdaderas necesidades... ...para no equiparles... ...con material innecesario... ...sino que sea el material que realmente... ...necesitan para las distintas intervenciones... ...por lo tanto... ...va a haber ocho parques que se van a mejorar... ...eh, con estas... ...con estos vehículos. ...por otra parte... ...yo creo que algo que... ...por parte del propio... ...gerente siempre se ha ansiado... ...es tener la lavandería propia... ...eh, hasta ahora... ...eh, ha sido una... ...eh... ...un servicio que tenemos externalizado... ...y ese servicio no nos garantizaba... ...que se siguieran los protocolos... ...establecidos para mantener la descontaminación... ...de los distintos... ...eh... ...digamos, equipamientos... ...eh... ...que llevan los bomberos... ...ante un... ...incidente... ...se ha hecho una verdadera lavandería... ...con... ...todo lo necesario para que... ...eh... ...los equipamientos... ...principalmente el vestuario que lleva... ...los bomberos... ...se ha descontaminado una vez de... ...una vez que se han usado... ...y... ...garanticen pues... ...por otra parte la salubridad... ...de... ...de... ...y la salud de los propios... ...eh... ...bomberos... ...se ha hecho una inversión... ...que creemos que incluso puede aminorar el gasto... ...que anualmente... ...eh... ...teníamos que era de aproximadamente unos 50.000 euros... ...en ese servicio externalizado... ...es mejor este porque nos garantiza 100%... ...lo hacemos nosotros... ...eh... ...que se sigan los protocolos... ...que cada vez además son más estrictos... ...para garantizar... ...la seguridad y la salubridad también... ...eh... ...de esos... ...equipamientos para nuestro bombero... ...se ha hecho una inversión... ...eh... ...aproximada de unos 550.000 euros... ...entre vehículos... ...y lavandería... ...y yo creo que... ...lo que muestra claramente... ...es el firme compromiso de la Diputación de Badajoz... ...para que el servicio de bomberos llegue... ...en igualdad de condiciones a toda la provincia... ...소 ... ... Gracias por ver el video.